De la lamentación navideña y bueno, todo lo que sea evento y usamos la botella de plástico, todo lo que se pueda usar, el reciclar, ventiladores, lavarropa viejo, todo que todo, transformamos por ahí lo que nos sirve en algo por ahí que sea bonito y que coloree un poco la ciudad de Garpa. A pesar de por ahí este año medio especial que tuvimos con los grises por ahí de la pandemia, tratamos de ponerle un poco de onda y de color, así que vamos a ver qué es. Muy bien. Bueno, ¿hace cuánto se han conformado los grupos, digamos, o los talleres en pos de armar los adornos? Venimos trabajando desde el año pasado, más o menos a mediados del año pasado se empezó con esto. Este año se instituye más full porque se organizó un poquito mejor los grupos, o sea, ampliaron los grupos, entonces sí, tuvimos oportunidad de trabajar todo el año, así que con esto y se trabajó bastante. Vimos bastante la colaboración de la gente y esperemos que cada año se sumen más, así que ojalá que sí, fácil sea. Ajá. Miriam, contanos un poquito qué es lo que están armando ustedes precisamente, dentro de lo que son la ornamentación navideña. Este año tenemos varios sectores así específicos, como plazoletas, o sea, así que vamos a lugares públicos, sería que vamos a tener árboles grandes, regalos, bastantes cositas, sorpresas que va a haber, y ornamentar como siempre la ruta, la principal, la entrada del indio hasta la bandera, y todas las américas y la costa. Ajá. Y las distintas delegaciones. Claro. ¿Un grupo de cuántas personas están trabajando en los talleres? Y somos 14 delegaciones y a su vez con sus personales, o sea, 10, 15 personales cada uno y otras áreas que se suman también. Ajá. Hay algunos comisiones barriales, distintas áreas de la municipalidad que colaboran. Bueno, justo estamos pasando ahora en nuestro programa que es radial y televisivo, le cuento, miren, algunas imágenes que hemos podido captar a través de las redes, de los trabajos que están realizando ustedes. Bueno, así que la materia prima, digamos, que usted mencionó rápidamente al principio, si podemos hacer un repaso, botellas plásticas mencionó usted, y todo esto, ¿y qué otros materiales? La rejilla de ventilador, los cascarones serían de lavarropa que usamos para hacer regalos, y otra, todo lo que sea estructura de hierro, esas cosas que se tiran, barrillas, cajones, cosas así, de plástico también lo usamos, heladeras, los cascarones de heladera, todo lo que sea reciclado así, y que no, que resista también, sería la interpretación, sería la, al solito. ¿Y cómo han ido consiguiendo todos esos materiales? ¿Ustedes salen a pedir a los vecinos? ¿De qué forma consiguen? Sí, la distinta delegación de los distintos grupos se organizaban pidiendo a los vecinos, en las redes sociales, en los estados, y también hasta el basural a juntar, a reciclar. Ajá, bueno, esa fue la forma. Sí. ¿Tuvieron que, tuvieron o tienen que gastar dinero, digamos, desde el municipio, como para armar estos adornos? Sí, el tema alambre, muchísimas alambres, se ocupa pintura, muchísimas pinturas, estructura de hierro para los árboles grandes, porque se hicieron varios árboles grandes, así que, sí, hierro, alambre, pintura, herramientas, sí, se invierte en eso desde el municipio. ¿A partir de qué fecha ustedes piensan comenzar a adornar Garupa? Nosotros tenemos planeado poner la semana que viene todo lo que sea la entrada del indio hasta la bandera, porque como vamos a estar con justamente el evento del indio, por eso se va a adornar esta parte, y después la siguiente tendríamos hasta el 15 de diciembre, más o menos, toda la América y Costa Negra y todo lo que sea el resto. Más o menos la semana que viene empezamos hasta el 15 de diciembre. La semana que viene ya. Bueno, así que, estamos hablando de adornos navideños que también serán acompañados por luces. Sí, 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 hay sectores específicos que van a tener luces, y después todos los que sean los paroles, esas cosas van a estar armados, así que vamos, en algunos sectores sí, no sé si todo, pero sí, sectores que van a tener luces. ¿Ya se había realizado este tipo de trabajo anteriormente, años anteriores, con este nivel de organización que tienen ahora? El año pasado sí se comenzó un poquito más fuerte. Yo comencé en realidad hace casi 5 años, solo un sector de la plazaleta, después el año pasado sí se organizó un poco más los grupos con las delegaciones y la gente, y este año creo que va a ser el boom, porque sí, hay más, muchas más cosas hechas, y más colaboración, más organización por ahí. Bueno, ¿qué evento se tiene pensado a tener en cuenta este tiempo que estamos viviendo, Miriam, complicado para concentraciones públicas y demás? ¿Qué evento se tiene pensado para el mes de diciembre relacionado con las fiestas en Garupá? No estoy bien segura, pero creo que sí hay un cierre de todo esto. Todavía no sé tampoco dónde está centralizado bien, así que creo que estaríamos hablando más adelante como para ver exactamente la fecha y el lugar, porque hasta ahora no sé. No sabe todavía. No sé bien, pero sí, sí que hay un cierre de todo esto.